Últimas noticias de los Estados Unidos. Amigos, ¿qué les parece la siguiente información? Tesoro de los Estados Unidos prevé una nueva regla para luchar contra la corrupción. Dejen sus comentarios. Vamos de inmediato con los detalles de esta información, que tiene que ver con los esfuerzos de la administración de Biden para contrarrestar algunos problemas que siguen persistiendo en esta gestión. Pues bien, el brazo de lucha contra el crimen del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos parece que tiene que ver con una nueva regla que se está generando en estos momentos para expandir los requisitos de los informes para ciertas empresas nacionales y extranjeras como parte de un impulso un poco más amplio que se está tratando de implementar para reprimir lo que se llaman las empresas fantasmas, además de la corrupción. Esta nueva regla se implementaría bajo la Ley contra el Lavado de Dinero de 2020. Esto tendría algunas implicaciones con esta normativa, con el objetivo de expandir los datos sobre quién realmente posee o controla determinada empresa o compañía en los Estados Unidos. Y de esta manera, amigos, cerrar las lagunas en esta ley que, de acuerdo con los expertos, todavía existen, persisten en los Estados Unidos. Ahora bien, la nueva regla propuesta requeriría que las empresas afectadas informen lo que se denomina su identidad a la red de ejecución de delitos financieros, así como el nombre, la fecha en que fue creada, la dirección, la fecha de nacimiento de los propietarios, además de un número de identificación único para cada uno de sus principales accionistas. De acuerdo con la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, esta nueva normativa marca un paso importante para abordar las brechas en el marco de transparencia corporativa que permite que en los Estados Unidos florezca la corrupción y que, además, los fondos ilícitos de diferentes partes del mundo, no solamente de Estados Unidos, sino incluso de gobiernos que son criticados por los Estados Unidos puedan fluir hacia ese territorio. Y hay muchos ejemplos, amigos, de cómo se lava dinero de incluso gobiernos que son fuertemente cuestionados en América Latina o de grupos que tienen que ver con el tráfico de sustancias ilícitas, etcétera. Son muchos los mecanismos que existen en estos momentos y que permite incluso a cualquier particular llevar dinero hacia los Estados Unidos para legalizarlo. Así que, aparentemente, las autoridades de este país no están ajenas a esta situación y están tratando de tomar medidas. ¿Ustedes qué opinan? Por favor, amigos, déjenos sus comentarios. Muchísimas gracias por acompañarnos. Felices fiestas y hasta una próxima oportunidad.